Tu madre no lo dice, no, pero me mira mal ¿Quién es el tipo tan raro con el que vas? Cuando yo estoy delante, me trata muy normal A solas te imagino, no veo más normal A ver, eso es como suena Porque no se los canto, en tu callejón Margarán a gritos esta canción Otra vez, venga fuerte Porque no se los canto, en tu callejón Margarán a gritos esta canción Porque yo tengo una banda De rock and roll Porque yo tengo una banda De rock and roll Tu madre no lo dice, no, pero me mira mal ¿Quién es el tipo tan raro con el que vas? Cuando yo estoy delante, me trata muy normal A solas te imagino, no veo más normal A ver, eso es como suena Porque no se los canto, en tu callejón Margarán a gritos esta canción Porque no se los canto, en tu callejón Margarán a gritos esta canción Margarán a gritos esta canción Porque yo tengo una banda de rock and roll Porque yo tengo una banda de rock and roll Venga solo vosotros, fuerte, arriba Porque yo tengo una banda de rock and roll porque tú tienes tu banda del calor. ¡Muchas gracias!